Ahora vamos a ver algunos ejemplos para poner en práctica los contenidos del vídeo anterior. La idea de esta píldora es que puedas reconocer los errores de concordancia y de la relación entre sujeto y predicado para poder aplicar las correcciones que tus textos requieran. De esta manera se entenderán mucho mejor. Los ejemplos que son los que vimos al principio de esta unidad son oraciones reales tomadas de algunos periódicos. Vamos con el ejemplo 1. Una veintena de pescadores trasladan un bote a tierra. El sujeto es una veintena de pescadores. El verbo principal es trasladan, pero el núcleo del sujeto, si te fijas, es veintena. Piensa, ¿podríamos decir una veintena trasladan un bote a tierra? Como ves, se trata de un error de concordancia porque es un sustantivo colectivo. El verbo debe ir en singular si concuerda con veintena, que es un sustantivo singular, o en plural si el núcleo del sujeto fuera pescadores. Las frases correctas serían una veintena de pescadores traslada un bote a tierra o unos pescadores trasladan un bote a tierra. Por cierto, la coma antes de los complementos, como para salvar o guardarlo de las lluvias monzónicas, que es una subordinada final, y en el distrito de Tain, India, son incorrectas porque los complementos están perfectamente en su lugar. Puedes recordar la píldora sobre puntuación. Vamos con el segundo ejemplo. Un millón de manifestantes protestan en Hong Kong. El sujeto es un millón de manifestantes. El verbo principal protestan, pero el núcleo del sujeto es millón. Como en el ejemplo anterior, de nuevo estamos ante un problema de concordancia. Podríamos decir un millón protestan. Es probable que no te suene mal, pero fíjate otra vez en que el sujeto es un millón y en que es un sustantivo en singular. Su plural es millones. Por tanto, el verbo debe ir en singular si concuerda con un millón o en plural si el núcleo del sujeto fuera unos manifestantes, miles de manifestantes, dos millones de manifestantes o algo parecido. Las oraciones correctas serían un millón de manifestantes protesta o manifestantes, miles de manifestantes protestan en Hong Kong. Vamos ahora con el ejemplo 3. Integrantes y simpatizantes de la comunidad LGTBI participa en la marcha del Guadalajara Pride. Aquí el sujeto es integrantes y simpatizantes de la comunidad LGTBI. El verbo principal es participa y el núcleo del sujeto integrantes y simpatizantes. Este error es más sencillo que los anteriores. Como puedes ver, el verbo no concuerda en número con el sujeto, así que las frases correctas serían integrantes y simpatizantes participan o la comunidad LGTBI participa en la marcha del Guadalajara Pride. Vamos ahora con el ejemplo 4. Una multitud de musulmanes rezan. Como ves, el sujeto es una multitud de musulmanes. El verbo principal rezan, pero el núcleo del sujeto es multitud. Aquí tenemos otro caso como los anteriores. El verbo no concuerda con el sujeto porque se trata de un sustantivo singular. El verbo tendría que ir en singular si concuerda con una multitud o en plural si el sujeto fuera muchos musulmanes, musulmanes o multitudes, por ejemplo. Entonces, las oraciones correctas serían una multitud de musulmanes reza o musulmanes rezan durante la eid al-fatih. Vamos ahora con el ejemplo 5. Se han desarrollado toda una serie de nuevas bebidas y comidas para Star Wars. El sujeto es toda una serie de nuevas bebidas y comidas. El verbo principal han desarrollado, pero el núcleo del sujeto es la palabra serie. Cuidado con este se. Es el pronombre que se usa como marcador de una oración pasiva refleja. Esta oración no es impersonal porque tiene sujeto. De nuevo hay una falta de concordancia. Es probable que el error se deba a haber escrito con prisas porque se puede quitar el se inicial y la oración sería perfectamente correcta. Tendría un sujeto omitido ellos. En todo caso, tal y como esta es incorrecta. Como ves, el núcleo del sujeto es serie, una serie, y por consiguiente el verbo principal debería ir en singular. Estas son las posibles oraciones correctas, aunque la más apropiada sería la tercera. Han desarrollado toda una serie de nuevas bebidas y comidas para Star Wars. Se ha desarrollado toda una serie de nuevas bebidas y comidas para Star Wars. O se han desarrollado nuevas bebidas y comidas para Star Wars. Vamos ahora con el ejemplo 6. A ello hay que añadir el elevado número de indecisos que se detectan. Este problema es más complejo y el problema está en la oración subordinada de relativo que acompaña a elevado número de indecisos y que hemos señalado en negrita. Vamos a fijarnos en ella. Recuerda que el sujeto de una oración subordinada de relativo es a menudo que. Seguramente habrás oído alguna vez la palabra antecedente para estos casos. Y así el antecedente de que sería el sintagma el elevado número de indecisos cuyo núcleo es número. De nuevo, un sustantivo en singular. Piensa en que podemos decir lo siguiente. Se detecta un elevado número de indecisos o se detectan indecisos. Estas oraciones son pasivas reflejas como la que aparece en el ejemplo 5. Por tanto, es incorrecto que el brevo de la subordinada esté en plural. Lo correcto entonces es escribirlo también en singular. A ello hay que añadir el elevado número de indecisos que se detecta. Como verás, establecer la concordancia entre sujeto y predicado puede ser a veces una tarea complicada. Sin embargo, es el primer paso para escribir o corregir oraciones correctas. En las siguientes píldoras de este módulo iremos trabajando pequeños trucos para escribir y corregir correctamente. Si crees que necesitas repasar algunos contenidos de sintaxis porque has leído oración subordinada pasiva refleja y se te ha caído el mundo encima, te dejamos una pequeña guía general en los contenidos de esta píldora y algo de bibliografía por si necesitaras un repaso más en profundidad. Gracias.